Hoy comenzó el primer entrenamiento de la fiera de cara a lo que serán los primeros 90 minutos de la gran final contra los tusos del Pachuca Y fue el turno del defensor de la fiera Nacho González quien comenta por qué debe ser León campeón Vamos a escuchar las palabras precisamente, el jugador Esmeralda ¿Por qué? Porque se lo merece, porque tiene los mejores jugadores, porque es el que desempeña mejor fútbol Porque tuvo un año complicado, con críticas además y creo que lo demostró también en un torneo internacional Yo creo que fue un torneo complicado y hoy estamos convencidos de que es la única que nos queda y aquí por ella Respecto al morbo que causa el que dos equipos del mismo grupo empresarial se enfrenten en la final Nacho González fue tacante y dijo, él no tiene ninguna hermandad, por lo tanto buscará conseguir el título para León No, no pertenece realmente del todo a la misma persona Carlos Slim está de este lado, yo creo que él no quiere que gane Pachuca Por esa parte queda claro que no es el mismo dueño absoluto Entonces eso queda totalmente fuera y yo creo que no encuentro ninguna hermandad de mi parte hacia Pachuca Para M.com.mx, Francisco